Los misiles Storm Shadow parecen haber caído en desgracia. Un ejemplar está en manos de hábiles especialistas de la industria de defensa rusa. Los mismos estudian minuciosamente el mismo, buscando debilidades y la mejor forma de contrarrestarlas en el campo de batalla. Se sumarán nuevos detalles a los conocidos por los militares rusos de cómo funcionan y sus posibilidades técnico-tácticas, obteniendo también ventajas desde el punto de vista geoestratégico, ya que es un misil muy extendido entre los miembros OTAN. Otro duro golpe a las aspiraciones de la Casa Blanca. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En días recientes fue derribado un misil Storm Shadow de fabricación británica por las fuerzas aeroespaciales rusas. El mismo, al quedar casi intacto, se ha convertido en un objeto de estudio. La investigación del mismo puede brindar información importante sobre sus puntos débiles, pero además, qué tipo de armas rusas serían las más adecuadas para derribarlo. El pasado 6 de julio, los militares rusos capturaron en el misil británico. El proyectil cayó sin estallar, causando solo su destrucción parcial. La operación de evaluación del trofeo a Moscú desde la región de Zaporizhye duró dos días. En estos momentos, ya el mismo se encuentra bajo la mirada de especialistas militares que buscan información. Vladislav Yurigin, experto militar y capitán retirado de fuerzas terrestres rusas, dice que El misil en nuestras manos nos permitirá sin dudas conocer muy de cerca sus puntos fuertes y débiles, o más exactamente, identificar sus puntos débiles para determinar cómo contrarrestarlo con más eficacia que antes. El propio experto dice que Hemos recibido un plano básico del misil, que después del estudio del mismo nos quedará claro que armas y medios de guerra electrónica es mejor usar para destruir este tipo de proyectiles. Es un regalo que nos cayó del cielo y que hay que aprovechar al máximo. El fundador del portal Military Russia, Dmitry Kornov, dice que En cuanto a las especificaciones técnicas del proyectil, no son tan importantes en sí mismas, ya que los científicos rusos especializados en cohetes ya han creado algunos de los diseños de misiles más avanzados y es poco probable que se encuentren algo inesperado. El mismo experto dice que El hecho de que seamos capaces de derribar estos misiles ya es alentador porque se trata de un misil moderno, casi invisible al radar, muy peligroso en términos de eficacia en combate, y como ya hemos visto, puede causar graves daños, palabras que corroboran la alta efectividad de los medios antiaéreos rusos. El experto militar Yurigin subraya que La importancia de la captura del proyectil está dada en que normalmente los misiles de crucero llevan a bordo un mecanismo de autodestrucción diseñado específicamente para impedir que sean capturados intactos. Al parecer en esta ocasión falló y tenemos el proyectil casi intacto. El experto militar advierte, No nos debe cegar el optimismo por el hallazgo y señaló que hubo muchos ejemplos en la historia en los que la captura de un arma no implica necesariamente que pierda su capacidad mortífera. Ahora podremos conocerlos mejor y contrarrestar de cierta manera su efectividad, pero no lograremos anularlos. Rusia ha enviado notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas Rusas. Los Storm Shadow son misiles de crucero con un alcance de más de 250 kilómetros para la versión de exportación y de unos 560 kilómetros para la variante nacional. En caso de ser lanzados desde el noreste de Ucrania, estos proyectiles anglo-franceses de la variante de exportación tendrían alcance suficiente para apuntar a grandes ciudades rusas como Kursk, Belgorod o Sebastopol. El Storm Shadow es el misil más potente de la OTAN entregado a Kiev hasta la fecha. Tiene un alcance muy superior a los 75 que cubren los cohetes estadounidenses del HIMARS, suministrados por miles a lo largo del año 2022. Por eso, la posibilidad de estudiar un misil de este tipo es de gran importancia geoestratégica para las Fuerzas Armadas Rusas. Se desconoce el costo actual de estos misiles. El año 2011, el Parlamento Británico dio un precio de aproximadamente un millón de dólares, aunque los expertos en materia militar estiman que ahora su precio ronda los 2,5 millones de dólares. Por lo que el trofeo, en manos de los especialistas, es uno de los ingenios de este tipo más caros producidos en Occidente. Pesa 1,3 toneladas, tiene una longitud de 5,1 metros, un diámetro de unos 40 centímetros, y una ojiva tándem de 450 kilogramos, que es suficiente para destruir fortificaciones pesadas o arrasar edificios residenciales, instalaciones industriales, nudos ferroviarios o columnas de vehículos y tropas. Es un misil muy peligroso, con alto poder explosivo y mortífero. Existe una variante que se lanza desde buques de guerra, con un alcance de hasta 1.400 kilómetros y una ojiva de 300 kilogramos. También pueden ser lanzados desde submarinos, con un alcance ligeramente más corto, 1.000 kilómetros. Los misiles disponen de navegación inercial combinada con GPS y georreferenciación. Hay hasta 1.000 unidades del Storm Shadow en el Reino Unido. El redactor jefe de la revista Arsenal de la Patria, Dmitry Drozdenko, dice que se trata de un misil lanzado desde el aire que utiliza tecnología de sigilo. La ojiva puede ser una munición de racimo o una ojiva penetrante. Se instala en aviones de producción europea, pero no en aviones estadounidenses. El rector jefe de la revista Arsenal dice además que La versión francesa se diferencia de la británica solo en la interfaz para su instalación en los casas correspondientes, lo que indica que desde el punto de vista militar también estamos estudiando las versiones de este misil fabricadas en otros países miembros de la OTAN involucrados en el conflicto ucraniano. Estos misiles fueron creados por la MBDA, una compañía británica francesa de defensa centrada en los misiles. El Storm Shadow se puso en servicio por primera vez en 2022, justo a tiempo para la campaña de invasiones y bombardeos de Oriente Próximo, dirigida por Estados Unidos y la OTAN durante década y media. Las fuerzas británicas utilizaron por primera vez los Storm Shadow durante la invasión de Irak en 2003, y las fuerzas aéreas británicas, francesas e italianas volvieron a utilizarlos durante la guerra de agresión de la OTAN en Libia en 2011. Posteriormente, las fuerzas francesas y británicas utilizaron estos misiles en Siria en 2015, 2016 y 2018. Los Storm Shadow se han exportado a la India, Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que los ha utilizado contra las milicias UTIES en Yemen, por lo que los expertos tienen en sus manos un ejemplar de misil muy extendido y que usan aliados y enemigos, lo que su estudio es mucho más valioso de que se pueda pensar a simple vista. Dentro de sus debilidades está que solo están diseñados para operar desde aviones Eurofighter, Tifon y Rafale, Mirash 2000 y Tornado. Ucrania no dispone de ninguno de estos aviones, mientras que el Reino Unido y la OTAN se han mostrado hasta ahora reacios a entregar aviones avanzados a Kiev por el temor de que Rusia los diezme rápidamente. Para que puedan operar, las fuerzas aéreas ucranianas tendrían que adaptarlos a sus casas MiG-29 o Su-27, a sus aviones de ataque Su-25 o a los casas bombarderos Su-24. Cualquiera de estas opciones conlleva restricciones, ya que todos estos aviones, salvo el Su-24, se enfrentan a limitaciones de carga útil que restringe el número de Storm Shadow que pueden portar. Sergey Yatilev, ex jefe del Comando de Misiles Antiaéreos de las Fuerzas Especiales del Ejército del Aire de Moscú, señaló que los medios de entrega de los Storm Shadow son solo un factor de la ecuación, la otra es el poder aéreo y las defensas antiaéreas rusas, que son muy superiores a las de Ucrania. Pero el estudio minucioso del misil es una oportunidad única. El ex jefe del Comando de Misiles Antiaéreos dice que No permitiremos que la Fuerza Aérea de Ucrania vuele, la superioridad aérea la tiene la aviación rusa. En realidad, sería bueno para nosotros si utilizan estos misiles desde aviones, porque es más fácil apuntar a los aviones que a los propios misiles, ya que sería más fácil su derribo. El propio Sergey Yatilev dice Atacaremos a los portadores, el S-400 posee un alcance efectivo de varios cientos de kilómetros, y al entrar en esta zona simplemente destruiremos a los aviones que portan los misiles. Al parecer, los Storm Shadow han caído en desgracia y pierden efectividad en el campo de batalla ante las nuevas ideas rusas para contrarrestarlos. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande